Briden Center ofrece a la familia y a la comunidad servicios para el desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta los 22 años con discapacidades o retrasos, empoderándolos a alcanzar su potencial individual y haciéndolos exitosos en la comunidad. Mi nombre es Patricia Torres, ella es Keila Sánchez Torres, tiene 18 meses, su discapacidad es Syndrome Down. Mi nombre es Delia, ella es Emily, Emily tiene dos años y tiene síndrome de Down. La asociación de Brighton me está proporcionando unas pláticas que se llaman Crianza con Cariño. A mí me han ayudado en mi vida cotidiana en su desarrollo físico de ella, lenguaje y todo, emocional, me ha ayudado mucho, entonces estoy muy contenta. En Brighton tomamos pláticas y también terapias. Emily recibe terapia ocupacional física del hábito. Le invitamos a que sigas ganando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!